El Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid presenta hasta finales de febrero la exposición Punto Muerto del artista alemán Gregor Schneider. Es una exposición que está dividida en dos partes. Una primera, que es en la que estamos ahora mismo, constituida por fotografías y vídeos del artista, en las cuales se ve cómo ha trabajado desde hace dos décadas a partir de la misma idea, que es su propia casa en la ciudad de Mönchengladbach, en Alemania. En la otra parte de la exposición está compuesta por una pieza impresionante, construida especialmente para este museo, que se llama Dead End, y que es una pieza que debe ser experimentada. El visitante tiene que circular por una serie de espacios, a veces casi sin iluminación, caminar a través de un sistema de tuberías hasta llegar a estancias de la propia casa en el centro del trabajo de Schneider. Es una pieza que debe ser experimentada, una pieza que habla de emociones, habla de repetición, habla de arte, y en general nos propone recuperar algunos elementos que tienen que ver con la intensidad y con también algunos elementos del vocabulario contemporáneo que aparecen insistentemente en esta exposición. Y que realmente hacen de la visita algo que no dejen diferente a nadie.